¡Viva el Rostabio! Seis meses ya. Hay que ver cómo pasa el tiempo, chicas. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Hay cosas que ni han cambiado ni cambiarán nunca. El maldito genio de la señora Pepa. ¿Cómo que no venir a la boda? ¡Es mi figura! ¡Es mi figura! La señora Pepa es para los restos. Y no hay quien lo arregle. Ya lo he visto. Esto no hay quien lo arregle. Ya lo he visto. ¡Viva el Rostabio! ¡Viva el Rostabio! ¡Si éste ya no acabará nunca! ¡Ay! ¡Caray, doctora Pepa! ¡Pero lo hemos pasado bien, eh! ¡No, claro! Yo diría que muy bien. Y más con una parejita como la de hoy. Hay que ver cómo están de pegajoso. Sí, es que son todos los colegios, ¿no? ¡No me listo! Y lo que es ella, que durante el aperitivo lo ha probado a él. ¡Que hasta la melosilla ni quien la gane! ¡Sí, sí! Y ella ha probado a ella que esto es una paciencia. Y un estómago a prueba de la diseño del tema. ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos son de vida! ¡Ale, gracias de que me encuentro después de la misa de las doce! ¡No saben cómo me comportan! ¿Y a mí no, maldad? ¡Uf! ¡A mí me fortalecen! ¡Claro! ¡No me ayude a ayudar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pues por eso mismo! ¡Ahora más contenta! ¡Claro! ¡Este de la antena! ¡Este de la antena! ¡Este de la antena! ¿Cómo te encuentras tú en tu hospital? Era un padecimiento, o sea, pero no un padecimiento. ¿Eh? ¿Un padecimiento? Sí, sí, sí. Esto de la rumorda había llegado a un momento en que me tenía preso. ¡Claro! ¿Cómo que a mí se me iba a escapar este? ¡Ay! ¡Ocho días que me ha quedado cerrado! ¡Ocho días! ¡Ocho días! ¡Ocho días! ¡En la administración! ¡Se instaló! ¡Ocho días! ¡Hemos dicho que... ¡Ocho días! 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 Yo te quiero una cosa. ¿Sigues tú con tu amnesia esa? No, no, no. Antes era la amnesia, pero ahora es la nemesia. La criada del segundo, yo no digo que como criada no esté bien. Pero vamos, que está mi malcriada. ¿De qué te quejas aquí? ¿Dielo raso de mi encima? ¿De qué me irá a quejar yo, cariño mío? Si los hombres habéis puesto esto de los maridos tan complicados que la que encuentra a uno, por desmejorado que esté, es para estar loca de concentrar. ¿Cuál es qué? ¿Eh? ¿Tú le dices nada? Si quieres que diga, te lo vamos a botar de viaje, ¿no? Mira, vamos a empezar a preparar nuestro viaje de novio haciendo la cama de los huérpedos. ¿Quién te parece? Pero bueno, ¿no lo tomas de viaje de novio o qué pasa? Vámonos. ¿Tú a dónde prefieres ir? ¿A la costa rica? ¿A la costa durada? ¿A la costa azul? Dime algo. A la costa rica. Como la rica eres tú, a tu costa rica. A la 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 costa rica. Claro, claro. Es que Cecilio, desde que se ha quedado con un hito duito del taller, gracias a su padre, es que no sale. No, no, claro. Ya sabéis cómo es este hombre. Trabaja mucho. La Lucía, por los dedos, dos piñones con su marido. Uy, la Lucía, oiga, la Lucía. ¿Don Seracio? ¿Qué ha ido un taxi? ¿Un taxi? Sí, para dejarlo. Es quita. ¿Un taxi? Me viene vacío. ¿Qué vacío, Miguel Echen? ¿No es que en el taxi viene la persona que vale la pena usted en la vida? ¿Eh? Claro. ¿No? ¡La perna! ¡Mi perna! ¡Mi perna! ¡Pero que no! ¡Deme pan y de leche! ¡Yo soy buquecillo! Además, vienes con la Lucía. ¿Y le he dicho que va a pasar algo? ¿Porque la dais como muerta? ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que la pierna, María! Si es que no puede ser. Todos los días hay justo la... ¡Que no puede ser! ¡Madre! ¡Que la pierna, María! ¡Que... morirte que dejarlo... eh... ¡Que el primero un cubito! ¡Que todo lo dice! Que sí, hombre! Que sí, que también... ¿Que se detenga? Que si, que se detenga... ¡Venga! A ver... Los días hay justo pues claro... Pues acá vamos. ¡Madre, pido! ¡Madre! 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 Y yo salto de contento. Ay, pues fíjate, Tatana, así soy lo hombre. El vestidio salta de contento, mientras que ella latinece, cada pobre que se muere. Nosotros nos ocurrirá todo lo contrario. Cuando tú saltes de alegría y que se le dejara el ángel, no seré yo. Tío, pero diablo, ¿qué le pasa? ¡Diablo, ¿qué le pasa? ¡Algo! Pero es que no lo ves para abajo. Un maneiro propio de su ensado en el que está. ¿Cómo? Pero, ¿es eso verdad? ¿Ese eso no lo dejaría? Sí, papá. Sí. No, señorita, ¿tú ya alguien me llame para mí? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Por miedo! ¡Por miedo mío! ¡Pues bienvenido sea! ¡Y se ha recibido entre palmitos! ¡Alme de mí! ¡Alme de mí! ¡Alme de mí! ¡Eso es verdad! ¡Claro! 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 ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué les parecerá a ustedes si me llaman a la casa de la salud? ¿Aquí? Para notificar ya a la señora Pepa que alguna noticia que no acaba de dar Lucía. Hombre, si las pillas de vuelan a la casa... Pero bueno, ¿ustedes quieren que la señora Pepa vuelva aquí? ¡Hombre! ¡Pues claro que queremos! ¡Pero sea como sea! ¡Será como sea! ¡Si no deseamos otra cosa! ¡Cartana! ¿Qué? ¿A ti te importaría morir con un héroe, eh? ¡No hemos pasado! ¡Ya me quieren matar! Mira, puede ser que no queden ni para contarlo, eh? ¡Pero vamos a hacer una prueba! Mira, vete a la casa de la sala, que como sabe que está allí... Sí, 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 la calle buscan a las dos familias... ¡Exactamente! ...la de la frutería. ¡Exacto! Pues bueno, como ella tiene que estar despachando... ¡Sí! ...debe de estar arrumada por el peso de la conciencia... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú lo que quieras es que ese peso me lo tiene alguien! ¡Tú lo que quieras es que ese peso me lo tiene alguien! ¡Sí, sí! ¡Pues bueno! ¡Te tira la pesa y no te da, pues has quedado como un héroe! ¡No, no, no! ¡Prefiero seguir la suerte del soldado desconocido! ¡Pero no hay un hombre! ¡Pero no está verdad! ¡Que en la hora de necesito un príncipe y ese voy a ser mí lo yo! ¡Venga, soy! ¡Pero ¿Dónde va de dichada? ¡Pero a la frutería! ¡Abajo, paquita! ¡Eudosia! ¿Qué vas a hacer? ¡Pues mira! ¡Cumplir con lo que soy! ¡Una mujer agradecida! ¡Y aquí donde se la tenía dicho! ¡Que si lo mío con mi novio llega a Buda también! ¡Me va a regalar la mercadería del resto! ¿Has dicho esto y mal? ¿Has dicho esto y mal? ¡No! ¡Sí, hijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he dicho esta mañana! ¡Para qué queremos nosotros eso! ¿Eh? ¿Para qué? ¡Claro que sí es sencillo! ¿Tienes razón tú, padre? ¿Sin tu madre aquí queda la que he cortado aquí el bacalao? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros la mercadería? ¡Vamos a regalar! ¡Ella se quedará en el negocio del pescado! ¡Y si no lo va bien! ¡Pues te montan a la vela! ¡No pasa nada! ¡Claro! El caso es que últimas la mercadería y que yo no me he cortado a la franja. ¡Ven aquí! ¡Vámonos! 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 Bueno, yo no sé por qué ese hombre viene esa manía y trazará todo el mundo. La verdad es que una manía como otra cualquiera. Primero su hija, con el hijo de don Bartolomé, que allá por los buenos aires andan viendo en copas seguramente. Hoy el Cecilio, ahora y la Lucía. ¿Qué tal es tú también cómo andas? ¡Mareado! Pero espérate, que para premio, ¿os ves vosotros? ¡Mareado también! ¡Mareado también! ¡Anda, anda! Bueno, tira pa' casa a quitarte esa chiquita que llevas, que no sé cómo aguanta esa corbata tanto tiempo. No, 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 espera. Ahora se pula la almohada, ¿eh? Que tengo que aplicar una cuenteciente. ¡Hala, hala! ¿Un aspecto, tío, tío? Sí, sí, sí. Bueno. Pero no te vas a soltar, ¿eh? No, no se prospero. Pero no te has de estar tan amillón. ¡Mir con ruto! ¡Talcana, que te estoy esperando, ¿eh? ¡Mir con ruto! ¡Mir con ruto! ¡Sí, sí! ¡Hombre! ¿Pero qué cuentecilla es usted? ¿De qué acaso no se acuerda? ¿Un término de qué? Vamos a ver, Taltana. ¿Tú trabajas en el taller de mi hijo? ¡Hombre! Yo voy con la mañana. ¡No pasa nada! Bueno, eso significa que te adeudamos 100 millones de jornales por tu casamiento con la normalidad. ¡Hombre, pero eso sí tenía siempre que trabajarlo! ¿Cómo no vas a trabajar si estás de vacaciones, o tonto? Recién casado y embaraciones. ¡Hala de retos que me va a matar mi señora! ¡Hombre! 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 Mira, acá, acá. Seguro que me dio mal a la cama. Mira. Tó. ¿Esto? ¡Pero, don Cecil! ¡Ézate! ¡Éz másiety! ¡Toma! ¡Ézate! ¡Estos son los 100 millones de jornales que te adoramos! Don Cecil, yo no lo puedo aceptar, don Cecil. Vamos a ver, ¿cómo que no vas a que ver que le vas a cobrar lo que es tuyo, eh? Que no vas a que cobrar. No, pero usted es un abierto, que no es tuyo conforme con esto. ¿Tú te comprometes? Yo sí que no me lo explico, eh. Pero usted, pero yo soy un ser muy sentimental. Si usted me daba miedo, en cuanto aparezca la rueda, que no tardará en aparecer, tendré que dárselo íntegro. Íntegro, pues yo prefiero que se lo déte a ella. Yo, ¿para qué? Yo lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh? Mira, es que yo estos son tus contales, y yo prefiero que se lo déte a ella. Así que se lo cae y ya se lo tenía, ¿eh? Yo no puedo saber. ¿Eh? ¡Ah! Los muertos y autosipatitas. ¿Eh? Si han ido a buscar a mi mujer, en cinco minutos me está llevando los bomberos, la policía, la guardia civil, la casa de socorro y a los reyes. No te preocupes. ¡Pero por Dios, papá! Pues es que más quisiera yo que tu madre fuera de otra forma de ser, ¿no, amigo? ¡Ah! Sí, sí, pero te robes en la tele y en la radio. ¡Claro! Seguro. Vamos a ver. ¿Usted que también ha borrado ya de aquella enfermedad de falta de memoria? Ya, ¿no? Cuando se puso de casamiento con la romance, ya lo sabe. Es mucha mujer, mi mujer. Entonces, usted tiene que estar usted agradecido al matrimonio, ¿no? Verá usted, agradecido, agradecido, quizás me ceda en la gratitud, ¿no? Se ve a usted que estoy muy conforme con esto, ¿eh? Hombre, feliz, ¿no? Felicísimo. Se ve a aprender muchísimo con ella. Pero, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que me he casado de una forma algo rara. ¿Rara? ¿Cómo que es rara? Sí, sí. Es como el antecedente. Véan ustedes. La Romuarda y yo, como saben ustedes antes, la Romuarda era mi patrón. Y lo sabemos. Pero resulta que un día fui a ver a un médico nuevo y le digo, Romuarda, que me voy a ver al médico. Y ella me dice, pasa a ti por la iglesia, que don María me está aquí para hacer todos los papeles, para los de la boda. Y yo le dije, pues no sé si me acordaré. Y ella me dijo, pues como no te acuerdes, como no te acuerdes, olvídate de las señas de esta casa. Y no vengan más por aquí. Y me lo dijo de una manera que... No, que no, que no. Pero por lo menos se ha preparado, hombre. Se ha preparado. Como iba a quedar yo, por lo enfermo que estaba, sin alojamiento. Que no, que no, que no. Total. Que fue un chaviese. Sí. Ah, si lo sabía yo. Como un borreco. Y hoy se ha casado. Como un primo. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más quiere pedirle usted a la vida, señor? Pues que a mí se me ha engañado en parcelar el documento público. Como, hombre, que sí, que sí. Yo, mientras que filmaba, a mí se me prometió que usted un viaje a Palma de Mallorca. ¿De qué? Con paseos rotos. En discucina. En discucina. En barrocoas. En discotecas. En jamegueo. 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 En jameguegueo. 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 En jamegueguegueo. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Este es que no te acabe! ¡Ahhh! 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 ¡No le tiene miedo ni la! ¡Mácaras todo muchacha! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mi pobre de Alcana! ¡Cobre de Alcana! ¡Ey! 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 ¿Quiere que ellos se lo digan a dónde está el Catecín? Poniendo ser mono para cuando terminemos de comer irse al estalle. ¡Ey! Sé que trabajo. Sé que trabajo mucho. Se lo tengo dicho. Trabajo de pasado. ¡Déjate! ¡Nada! Con eso de que ahora viene un hijo en camino y le tiene que ya prepararte la cuenta corriente! ¡Claro! ¡Déjate, amiga mía! ¡Decidio! ¡Decidio, hijo! ¡Déjate el trabajo ya! ¡Nada! Si es que le tengo dicho que no hay ni trabajar tanto, hija mía. Pero con esto ya que mi guarda... No quiero estar a comida todavía. Pues... Esperando al señorito que estábamos. ¡Bueno! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Ay, qué bomba que soy! ¿A que no sabéis de quién he recibido cartas? Eh... ¡De mi hermana! ¡Exacto! ¡De tu hermana! ¿De tu hermana? ¿Y qué decía? Pues mira, me cuenta su llegada a Buenos Aires. Me dice que Saturnino la compra la atención. ¡Claro! Si es que al final va a ser verdaderamente dichosa. ¡Claro! Si es que en esta familia somos todos felices. Menos... Menos la que no quiere serlo. ¡Sí! ¡Mi madre! ¡Claro! Si es que tenía que hacer los malos nombres. ¡Eh! ¡Para bueno! ¡Pero por Dios, papá! Y tú también, Petillo. Ya sabéis que no me gusta que hableis más de... de vuestra madre. Además, que la señora Pepa es buena. Pero si es que tiene un genial, ¿no? ¡Claro! Cada cual que te da, el que más le parezca, vamos. ¡No importa! ¡Dale, dale, pa! ¡Venga, no! ¡Dame la cara a tu hermana que quiero leerla! Que seguramente nos contará las aventuras en un mundo de ventura de ya de represo. ¡Venga, tranqui! Pues sí, sí que me las cuentas. Y yo le voy a contar a ella lo que a vosotros me hacéis a mí de rabiar. ¡Hija, mamá! ¡Todo por eso! ¡Todo por culpa de Pepa! ¡Todo por su culpa! ¡Eh! ¡Se me ha acabado, amigo! ¡Se me ha acabado! ¡Anda! ¡Déjala! ¡Se me ha acabado eso! ¡Vos siempre, hija mía! ¡Vos siempre! ¡Madre mía! ¡Papá! ¿Qué? ¿Es la madre de tu hijo? ¡No! ¡Venga! 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 ¡Venga!